Bien, estamos en la gira por los colegios y nos encontramos con Miss Margarita Galea. Ella nos ha tenido la gentileza de recibir nuestra invitación para la carrera 5K que estamos organizando con la mayoría de los colegios de la ciudad de Guayaquil. Y pues estamos gustosos de que su colegio forme parte de nuestra carrera. Bueno, muy buenos días, señor Bonilla. La verdad, yo estoy muy a gusto y nuestra institución siempre está con la predisposición de ayudar a, en este caso, a quien lo necesita. En este caso sé cuál es el meollo de este asunto. Entonces, estamos prestos siempre a ayudarnos, a colaborar, como le dije. Y pues lo felicito. Felicito a ustedes y a todas las personas que están con esta iniciativa. Y si nosotros como institución podemos hacer algo para poder ayudar, pues bienvenido sea y nosotros siempre estaremos con ese deseo de colaborar. Muchísimas gracias a mí, Margarita. Entonces, aquí le dejo nuestro póster donde están las indicaciones para la competición de la carrera. Allá ya usted estuvo leyendo la invitación. Y pues me queda solamente que usted nos regale unas palabras para los chicos, para las niñas y jóvenes que están ahora en esta situación difícil en las zonas afectadas. Bueno, para estos jóvenes, pues que la vida continúa. La vida continúa. Dios está siempre con nosotros. Que le pongan mucha fe, mucha gana. Que no están solos. No están solos. Estamos siempre nosotros para ayudarlos, para apoyarlos, para que continúen con mucho ahínco, con mucho deseo de salir adelante. Y pues siempre con la gracia de Dios que esto pues que ha pasado es solo un pequeño, o sea, un jaloncito de orejas. De pronto tal vez algo hemos hecho mal, pero Dios sabe por qué hace la cosa. Dice el dicho que Dios escribe recto en líneas torcidas. Así es, así es. Tienen toda la razón. Pues entonces, ya está. Echa la invitación. Y tú que estás viendo este programa, pues continúa pegado a esta historia que estamos contando sobre nuestra carrera 5K solidaria, que cada vez se pone mejor. Chau. Chau.